La ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente, indicó que los kits escolares fueron distribuidos completos en todo el país, aunque reconoció que en algunos lugares los alumnos no recibieron los útiles. Lo que pasa es que los niños migran, porque siempre el llamado se hace sobre un número de matrícula que reporta la escuela el año anterior. Entonces, esa matrícula se toma en el año anterior y es posible que en esa escuela, el año siguiente, haya más o menos niños. Entonces, a la hora de la distribución, en algunas aulas, en algunas escuelas puede que sobren y en otro lugar falta. Entonces, lo que se hace es una redistribución interna. Anunció además que por primera vez, 10.000 cuadernos fueron enviados a Buenos Aires para hijos de paraguayos que viven allá. En otro momento se refirió al retraso en el llamado a licitación de la merienda escolar. En febrero arrancaron las clases y recién en marzo se llamó a licitación. Esa provisión de servicios es bianual. Entonces, es un contrato abierto. Eso significa que el Ministerio de Educación paga solamente por lo consumido. Entonces, entre los días por los cuales no asistieron los niños, por distintas razones, ese servicio del año pasado se pudo seguir usando este año. Y, bueno, esa licitación fue llamada, fue adjudicada y los contratos fueron firmados. Así que no está en riesgo la provisión de la comida para los niños. Con imágenes de Oisasi, informó para ABC Color Antonella Bliñardelo.